Se desarrolla el tercer congreso nacional antimafia. Especialistas y jueces debaten sobre el narcotráfico, trabajo esclavo, abusos y servicios de inteligencia. Móvil del Plata. Un encuentro de organizaciones no gubernamentales, funcionarios de la justicia, sectores gremiales y también de lo social, se está reuniendo en un sector de aquí del centro de la ciudad, y el tema tiene que ver, entre otras cosas, con el trabajo esclavo. Precisamente, Gustavo Vera, desde la Alameda, el legislador porteño, nos decía lo siguiente en cuanto que hay que auditar a todas las empresas estilas. Una centra que vale 100 en un local, el 5% es lo que se invierte en la corrección. Con lo cual, hay una gran cantidad de prumarías que se están llevando, que no lo están invirtiendo para poner el salario que es un convenio colectivo de trabajo. Nosotros defendemos convenio colectivo de trabajo, nosotros defendemos las 8 horas, justo en la República Argentina, decidimos a todos los migrantes con los lanzos abiertos, pero las leyes las ponen los argentinos. Y las leyes son muy avanzadas, por cierto, en lo que tiene que ver con la legislación laboral. Y la vamos a aceptar. La ley laboral es porque mucha gente vivió la vida por esto. En Unión y Benevolencia, Centro Porteño, Gustavo Búharab, Radio Noticias de Plata. Centro Porteño, Gustavo Búharab.